Oh, contento de latir, como un burco reloj, la noche es azul, con vida soñar, ya en el cielo ha encendido su faro y coro. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, recuérdame es la noche que hiciste, mediante el amor hacerte ya, el credo de un sueño nos revivirá. Soy una estrella en el mar, que hoy te tienes a andar, para hundirse en tus ojos, y en el emburgo, ver tus labios muy rojos, o llegar a tu alma, mi destino de él. Soy una estrella en el mar, y hoy se pierde la sal, sin amor ni por la luna, y en los abismos. Esta noche de luna, solo quiero vivir, rodilla a tus pies, para amarte y morir. Acércate a mí, y oirás el corazón, contento de latir, como un burco reloj, mi voz te dirá palabras de miel. Y ahora ante tus pechos puedes sentir, el canto del mar, repite en su rumor, que noche de luna, que noche de amor. Dichoso día aquel, que puedo decir, yo tengo un cariño, que dulce vivir. Soy una estrella en el mar, y hoy te tienes a andar, para hundirse en tus ojos, y en el emburgo, de tus labios muy rojos, por llegar a tu alma, mi destino de él. Soy una estrella en el mar, y hoy se pierde la sal, sin amor ni por la luna, y en los abismos. Esta noche de luna, solo quiero vivir, rodilla a tus pies, para amarte y morir.